Buenos días compañeros, aquí os mando un saludo desde la carretera 297, dirección, o dirección que lo iba a decir en alemán, dirección hacia, o sentido hacia Allen, vamos aquí tenemos 35 kilómetros 34 ahora mismo que nos queda para descargar y quería grabar yo un vídeo que me lo ha pedido un compañero ahora se me escapa el nombre pero a lo mejor lo pondré ahí en la en la pantalla y quería aquí tenemos que controlar un poco el tema del descenso porque llevamos carga y es mejor que empiece a baja velocidad que luego te encuentre con la curva así y ya no puedas frenar lógico no pero bueno vamos a hablar del tema de los camiones que yo conduje y cuando empecé vamos a empezar por el que hice la autoescuela y empecé haciendo la autoescuela con un volvo fh 12 420 caballos manual y empecé y hice las clases con ese con ese me examiné recogí mucho cariño claro el c el rígido lo hice con un Renault eso chiquitillo con ocho velocidades no me acuerdo qué modelo era pero uno muy viejo y yo estoy hablando de trailer y el volvo este vais viendo cómo estoy aguantando lo con el internet 24 toneladas tenemos tenemos que apoyarlo aquí con el freno porque si no 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 da para abasto y empecé con ese hacer las clases y me fue bien me fue bien a proveer tanto el práctico como el teórico y el polígono también o como como se llama en vuestros países qué es hacer ahí las maniobras esa para hacer la l aquí se hace la l se hace el acercamiento a muelle y el desenganche y no sé qué más cosas no me acuerdo qué más cosas hice pero el remorque no era un remorque como os imagináis no era un remorque normal 12 metros como este 12 metros 70 y pico era un remorque mucho más cortillo con un eje me parece si no me acuerdo mal entonces claro estaba un poco diferente luego me fui con unos compañeros le dije mira yo quiero irme de viaje nada más que salir de la otra escuela dos o tres días y tener el provisorio es el provisional o como se llame o como se llame o le dije mira yo quiero ir a ver si soy capaz de manejar uno grande me fui con un renault magnum el 520 era que entonces en esos tiempos era el modelo nuevo que esto estamos hablando 2010 el justo que salió el modelo 9 me parece si no me acuerdo mal y entonces me gustó mucho ese camión tenía mucho mucha potencia el camión en 520 caballos motor volvo estaba muy bien luego voy hacia cortando si no se hace el vídeo muy largo luego cogí y me fue a una empresa y empecé de tironero de ayudante en una empresa y tenían volvo ahí fh tenía uno el fh 460 pero era el último modelo que habían sacado el de los faros cuadrados luego tenía los fh modelo 2003 2004 por ahí 2006 por ahí los modelos esos los chinos como lo llaman me parece que así lo llaman los chinos y eso sí que iban bien los camiones eso sí son los camiones muy buenos muy fiables muchos de vosotros ya lo conocéis supongo que estáis trabajando por ahí he visto por sudamérica hay muchos camiones como eso luego después de eso de llevar una temporada hasta que yo empecé solo llevar una temporada los volvos los volvos me pasé a una empresa que tenía ibeco tenía ibeco ese lo llevé poco el ibeco 500 estrellis 500 lo llevé muy poco luego pase y llevé y llevé el daf el daf 460 que decía el jefe ese era también modelo 2007 por ahí decía el jefe ese que tenía modificado él la potencia tenía modificada la potencia y que iba a un 510 por ahí pero yo no creo que estaba era manual 16 marcha ese por cierto los volvos eso la mayoría que pide también fue manuales que eran los de 12 marcha es una caja bastante buena bastante bastante buena porque la del daf no me gustó tanto tenía la marcha muy corta y entonces yo también era nuevo en eso y me costaba meterla claro estoy hablando a vosotros que tenéis 18 marcha por ahí así que los choferes de aquí de europa no son tan profesionales como los de sudamérica o de eeuu porque si le da a un tío de aquí te coge un tío para un camión ahora y se lo da al tío ese que me adelantado le da un 18 marcha y te digo que se nos sabe llevarlo yo tampoco sé llevarlo pero creo que me acostumbraría por el motivo que me gusta aprender a mí me gusta mucho aprender me gustan las cosas complicadas y vamos a no que no me quiero alejar del tema a los camiones luego después del dafe se me fue a una empresa que tenía mercedes modelo mp2 mp2 con un 460s con impulso que hasta que tenía embrague y todo lo que pasa que no tenía para meterle todo si no le da impulso para arriba y para abajo y ahí no me explicó nadie cómo se lleva eso y me lo dieron vete me mira inglaterra me voy a inglaterra ver cómo se mete eso las primeras veces lo metí de voleo me funcionó y luego empecé yo a tener problemas cuando ya estaba cargado el camión ya no me entraba en la marcha empezaba el mercedes porque si no te entra la marcha empieza a pitarte así o hacer un ruido así pero digo madre mía cómo hace el ruido este y ya empecé yo a darme cuenta que tienes que esperarlo pisa el embrague le mete el impulso y tiene que esperar que haga el ruido ese clan cuando hace el clan te hace el sonido ese cuando ya te da el sonido ese ya entonces ya está engranado la marcha y ya empecé a acostumbrarme con ese bastante flojo mercedes suele ser reconocido por los motores flojos que tiene un motor fiable pero flojo no tiene mucha potencia no tiene mucho sprint no tiene más como el volvo por ejemplo luego después de ese después de ese cogí y me fui a una empresa que tenía otra vez el renao el magnum pero estaba nuevo tenía ciento y pico mil kilómetros ya esto estamos hablando del 2012 estamos hablando un camión casi nuevo el renao el magnum ese sí tengo fotos la pondré aquí yo para que hago un paréntesis para que os de cuenta ya a mí cuando estaba trabajando con los camiones me daba vergüenza hacerme fotos y todo eso y me da mucha rabia porque muchos recuerdos y muchos viajes podía haberlo grabado y tenía para mirarlo pero ahora no tengo nada vamos a seguir porque no sé si me queda mucha batería a la cámara que sería una pena pero bueno me fui con el magnum ese y con ese sí trabajé un año con el magnum ese un año casi un año llevando una campaña como se dice aquí con el renault y iba bien hasta que el jefe lo destrozó le metió en vez de a de blue le metió como se llama eso le metió en en vez de aurea le metió caso y de ese rojo al frío y el camión empezó a toser te marcaba aquí un error que te decía que vamos a ver si no me hace una foto te decían que que pierde potencia que está reducida a un 80 no sé cuánto lo reducía y tenías que apagarle el motor dejarlo un poquillo quitarle el contacto la batería y todo y ponérselo y ya hasta que te hacía la próxima y y de 520 caballos te quedaba por lo menos con 300 y pico y era un fastidio me peleé con el jefe y todo eso ya si os interesa haré también como os he dicho un story de esto para decirlo como pasaba yo los viajes y todo eso para contaros como hacía yo los viajes y todo eso de ese de esa empresa me fui a otra empresa que me dio y me parece también tengo una foto del ibeco el ibeco straili 500 tenía 300 y pico 400 no 400 y pico caballos lo llevé yo hasta me parece que eran 400 no caballos 500 caballos kilómetros 400 mil kilómetros y lo llevé yo hasta 500 525 530 mil kilómetros un camión de lujo porque mucho de decir mucho aquí en europa cuando la gente que no sabe habla del ibeco y que es una mierda de camión claro gastaba aceite llovía a veces y cosas de esas pero nunca me dejó tirado incluso el motor tenía más potencia que muchas veces en algunas ocasiones que una escanea o con un volvo iba bien a mí me gustaba gastaba mucho tragaba mucho el cabrón pero iba bien luego me fui en esa misma empresa otra campaña me dieron un un renault no un renault un escanea el escanea 500 500 caballos el strep light el de lo último antes de que sacar a los modelos estos bonitos pues el último que todavía montaba el motor de 500 el v6 normalmente habían cambiado a 520 y ya no había 500 pero este era de la remesa antigua de los motores todavía lo han montado y entonces me dio es el jefe el diego me dio el 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 escanea y también algunas en algunas ocasiones que le hice de las vacaciones pues llevado un r 500 un poco más antiguo en otra empresa anteriormente estuve con un con un l 164 me parece que el escanea ese l 60 60 y 164 un par de viaje y luego en esa empresa me dieron un r 500 que tenía muchos problemas y o sea que llevamos mucho escanea y muchos volvos y luego me fui me vine aquí a alemania y lleve la mula como le decís vosotros los mercedes toatego luego el mercedes astro mp3 el mp4 también los lleve aquí lleve el man man euro 5 euros 6 ahora mismo estamos en el euro 6 casi de los últimos modelos penúltimos un modelo que hay ahora mismo que ya ha salido el último el último que ya sería el tercero este por la cola y que más camiones llevado no sé si se me escapará alguno pero pienso que ya os lo he dicho todo eso es lo importante y claro ahora viene la pregunta del compañero con cuál te queda cuál es mejor pues yo me quedaría me quedaría así hiciera un ranking empezaría el número uno el escanea número 2 el volvo y ahí en el tercer lugar metería el man y el mercedes ahí que se pelee porque el man como como estáis viendo aquí es muy silencioso porque si hubiera estado en el mercedes no nos hubiéramos entendido tan bien como aquí el man es muy silencioso anda bien tira bien el motor el mercedes vago pero el mercedes es mucho más cómodo el interior por ejemplo el puesto de conducción del mercedes no me gusta porque muy alto como tiene el piso plano ese es muy alto tiene ahí por eso digo que ahí en la tercera plaza se pelearía el mercedes y el man el daf lo metería el cuarto ahí peleándose con el renault y ya de ahí para abajo estoy hablando de camiones europeos en un camión americano no he tenido la oportunidad de llevar ninguno me gustaría llevar pero los camiones europeos que he llevado yo y no digo que lo he movido así por el patio de la empresa sino que ellos lo llevan en la carretera y claro puedo hablar de él puedo decirme puedo decir mi opinión de cada uno y como os la he dicho el escanea el más para mí el mejor en el tema de potencia en el tema del motor en el tema de fiabilidad en este tema es el mejor el escanea el más cómodo para mí el mejor la mejor postura a la hora de conducirlo mejor ergonomía y sonorización también la mejor para mí bueno hay algunos más silenciosos pero claro a mí también me gusta que se escuche un ciego un v8 no me gustaría meterlo y llevarlo con el ruido al mínimo que también me gusta escucharlo cuando a mí me gusta escuchar el motor cuando ando pero claro el mercedes tiene un un sonido un poco cabreante igual que el man cuando estás andando a bajas velocidades estás escuchando el compresor que no me gusta que se escucha mucho el compresor hasta que llegue al máximo que te han metido el aire en la botella al máximo pues se le escucha no me gusta ese ruido nada pero el ruido del motor del man no me gusta prefiero el del mercedes pero no es tan bonito para que yo lo escucha aquí dentro no sé si me entendáis prefiero ir con el man que no escucho mucho el motor que ir con el mercedes y siempre estar ahí y se escucha el motor ese que tiene el daimer ese que es motor americano que yo sepa un motor americano porque están ahí los dos haciendo los motores el daft también y va a unpackar también es americano el motor el daft es muy silencioso ahora mismo los euros 6 yo creo que el cambio más silencioso que hay el daft luego también el escanea tiene sí que el escanea tanto en los motores en línea como en los motores nube tiene el más bonito sonido así que por eso te digo y más con el escanea este último modelo es que no hay comparación aquí en europa es que el escanea y luego ya son los demás claro ahora han sacado el nuevo el nuevo man el nuevo man está muy bien he visto que se han copiado mucho de la escanea aquí al interior y todo han hecho porque el volante por ejemplo mira el volante aquí no puedo no puedo hacerlo como el escanea te lo pone y te lo da así y claro te puede echar el asiento y va muy cómodo pero este un poco para arriba un poco pero muy poco hay inclinación y por eso te digo no me gusta mucho pero bueno ya lo dejamos que la batería está al límite y no quiero freírla así que os mando un fuerte abrazo dejarme ahí en los comentarios las dudas y si queréis que haga otro vídeo con otro tema que os interesa o aquí estoy yo para hacerlo así que un saludo y hasta luego o hasta la próxima y